Un vino cintos Un vino cintos Gracias por ver si vengo a la presa ¿Listo? La presa ¿Listo? Heladera de Andarle ¿Quién es la favorita de los... pero para mí no? No sé, cualquier cosa Bebidas mezcladas, cervezas Más cervezas exóticas Más cervezas exóticas Más cervezas Blancos refrigerados Báncoles raros Vamos a correr whisky Más cervezas No sé, he dado brandies Espanoles, italianos Del Rodano Borgonias Bordeaux Estos son Algunos de Oscareli Dolés Hay otros vinos Hay todos estos vinos Hay todos estos vinos además Vinos 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 Champagne Vinos caros Vinos majolatos Champagne 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 Amorias Los rosados Los rosados Los rosados Los rosados blancos Los rosados blancos Tintos baratos Rosados baratos Se ve acá hay vinos Cervezas Cidras 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 No Cidras 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 No terminé todavía OK Hasta aqui tengo mi amor Cidras